cuando tengas este problema que tenemos aquí el tubo está tapado pero no está tapado el tubo que está enterrado está tapado el tubo que baja del segundo piso del inodoro y aquí el cable no lo vamos a correr hacia abajo lo vamos a correr hacia arriba y es muy pero muy importante que tienes que saber que tienes que calcular bien de que el cable no llegue hasta donde está el inodoro porque lo puedes quebrar por la parte de abajo eso es muy pero muy importante tienes que calcular bien la distancia del inodoro y aquí corrimos aproximadamente siete pies de cable y se destapó miren